Noticiero El Vigilante Agentes de la Fuerza de Tarea Xenca en conjunto con agentes de la Dirección General de Análisis de Información Antinarcótica capturaron a un hombre y una mujer señalados de tráfico ilegal de personas. El operativo se efectuó en la colonia 2 de Abril, Asunción, Mitajutiapa. Los aprehendidos fueron identificados por las autoridades como Jaime Danilo Guerra, de 26 años, y Jennifer Gabriela González, de 31. Fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente.